...tercera hora de la mañana en el radio este lunes 13 de septiembre... ...ojo que entra un frente frío y va a llover y va a no sé si nevar en algunas zonas... ...pero desde luego se va a notar el cambio de tiempo y la bajada de las temperaturas... ...hoy hay alerta amarilla en el extremo noroeste, es decir desde Galicia... ...prácticamente hasta Oporto y luego pues desde Asturias... ...bajando, bajando luego por toda la raya de Portugal, pues toda Extremadura... ...casi hasta Huelva y además hay alerta amarilla por todo tipo de problemas... ...en algunos otros sitios pero las tormentas más fuertes y ya veremos lo que pasa... ...si es Pedriza o en fin, es decir Granizo, decimos Pedriza en Huesca, en Lérida... ...porque las tormentas se prevén muy fuertes dentro de este cambio de tiempo... ...24 de máxima habrá en Madrid, la máxima nacional en Córdoba 34... ...y la mínima el rey y la reina del pelotón del Paso, Teruel y Soria, con 13 graditos... ...natividad Díaz Ayuso, muy buenos días... ...¿Qué tal? Muy buenos días... ¿Por qué nunca le dicen natividad con lo bonita que es la Navidad? Claro que no cabría entonces los títulos... Pues yo creo que sobre todo es por eso, como cada vez vamos a los discursos más breves y concisos... ...pues normalmente nos dejamos el apellido que me dio mi querida abuela paterna... ...que se llamaba también natividad... ...y que yo creo que fue fruto de que era una niña muy esperada... ...porque todos mis primos eran siempre niños, mi hermano... ...no había manera de que naciera una chica en la familia... ...y cuando nací yo, todo el mundo quería ponerme su nombre... Bueno, aunque no le pusieron Eduvigis, ¿verdad? Que con respeto a las Eduvigis que nos escuchan es un poco menos lucido... Bueno, pero cuéntenos... Ojo, porque mi madre me quería llamar Atocha, ¿eh? Bueno, mientras nos hubieran llamado Cercanías y Fabián... Pero cuéntenos qué premio le van a dar ustedes en Milán... ...del Instituto Bruno León y que es uno de los más respetables... ...respetados y añejos institutos liberales desde hace muchas décadas en Italia... ...¿cómo es el premio y cómo ha sido? ¿Cómo se lo comunicaron? Bueno, se pusieron en contacto con mi gabinete para trasladarme a esta decisión... ...y la verdad es que para mí fue una sorpresa y me llenó de orgullo... ...porque primero es un instituto que siempre ha marcado el faro del mensaje de la libertad... ...aquí en Italia... ...y sobre todo porque es un reconocimiento a Madrid... ...y un reconocimiento a lo que hemos vivido en los peores meses de la pandemia... ...y cómo, habiendo vivido de manera paralela la primera ola... ...Madrid supo venirse arriba y sortear estas dificultades... ...y con el espíritu que nos caracteriza... ...pujante, abierto, libre... ...hemos resuelto gran parte de la crisis, de la pandemia... ...y ahora somos una referencia para otros muchísimos países... ...todos los días estoy atendiendo a medios internacionales que nos preguntan cómo lo hemos hecho... ...y siempre digo, es que Madrid es así, ¿no?... ...y por eso creo que es una gran oportunidad para contarle al mundo... ...la forma de vivir que nos hemos dado en esta pequeña pero prolija región... ...y para contarles también que la libertad... ...a través de la economía y de la salud son compatibles, no pueden enfrentarse... ...y ha sido esto lo que ha conseguido de Madrid ser hoy un lugar de referencia. Bueno, en el Corriere de la Sera, que hay que decir que es el diario de referencia... ...a todo el grupo UNEDISA, que pertenece al diario El Mundo, también en España... ...o Radio Marca, pues hacen unas comparaciones verdaderamente tremendas... ...para la orgullosa Milán en la gestión de la pandemia... ...hay que decir que ya el invierno pasado, claro, en Italia estaban sin ópera... ...que Italia esté sin ópera es como si en España estábamos sin toros... ...que estábamos mal y sin fútbol, ¡buah, fatal! Bueno, pero las comparaciones no es que sean odiosas, son odiosas para Milán... ...pero en el fin de semana prácticamente pasado, el jueves, viernes... ...conocimos los datos de la recuperación económica en España... ...en la que la recuperación de Madrid está por encima del 30%, es equiparable... ...realmente a la que ha tenido lugar en los sitios más prósperos de Europa... ...y es más del doble que la media de España saliendo del boquete... ...casi no le da tiempo para celebrar esto o también lo celebran. Sí, claro, y además aprovecho siempre la oportunidad que tengo para hablar... ...una y otra vez de cómo se trabaja en Madrid y de todo lo conseguido... ...de hecho ayer, ahora que hablabas de la ópera, ayer se inauguró por primera vez... ...en dos años la escala, mientras por ejemplo el Teatro El Real de Madrid... ...ha estado abierto durante la pandemia porque supimos conjugar siempre... ...las medidas sanitarias con la responsabilidad individual y ha cosechado... ...uno de los mejores premios, el mejor reconocimiento a la mejor ópera del mundo... ...y ahora de hecho estamos experimentando una auténtica revolución... ...en el terreno cultural y en el turismo, cada vez sumar los ciudadanos... ...que quieren venir a Madrid por todo lo que se ha peleado en estos casi dos años... ...y los resultados están ahí, como bien apuntas ahora mismo nuestro crecimiento... ...el mayor que ha experimentado en la historia la Comunidad de Madrid... ...es de más del 31,7%, 12 puntos por encima de la media nacional... ...y luego pues también hay que hablar de todo el empleo que se ha creado... ...del que no se ha destruido, que hablamos poco de eso... ...y de las ventas del comercio minoritario, bueno, de todo, ¿no? ...al final la economía de Madrid, aunque ha estado perjudicada y dañada... ...porque ha habido fuertes confinamientos el año pasado... ...está resistiendo y tenemos ahora el mejor campo para seguir creciendo sin límites... ...teniendo en cuenta que vamos a eliminar los impuestos propios... ...que es un mensaje al mundo y unas rebajas fiscales que van a venir también en estos meses. Bueno, o sea, como ha tenido tal éxito electoral que ha mandado a la jubilación... ...el estado de Pablo Iglesias y la economía de Madrid es la mejor, va mejor que nunca en su historia... ...entonces el partido quiere vengarse de usted, impidiéndole ser la presidenta del partido. No, es que las cuestiones de los partidos son siempre muy complejas, yo lo veo en todos. Bueno, pero en el PP más, en el PP de Madrid más. Estos procesos siempre llegan y siempre al principio son un poco difíciles, ¿no? Pero vamos, yo tengo mucha esperanza en que podamos trasladar la ilusión del 4 de mayo... ...para todos los ayuntamientos de la Comunidad de Madrid, hay que tener en cuenta que además nuestros candidatos... ...son, no son de municipios de 200.000 habitantes. Nuestros municipios en Madrid son, bueno, pues tienen una alta densidad de población y por eso... No me digas, si hay algo de 200.000, caben toda la provincia de Soria, la provincia de Teruel Capital incluido... ...y hasta media Ávila, o sea que realmente es que, decimos municipios, son ciudades. Exacto. Son grandes ciudades, entre Alcalá y Móstoles ya sobrepasan ya desde hace muchísimos años los 200.000 habitantes... ...pero luego Leganer, Getafe, Fuenlabrada, Alcorcón, todo el Corredor Sur y otros grandes municipios... ...de este región de Ardoz o por el norte, Alcobendas o San Sebastián, son municipios que tienen... ...tanta población como la mayoría de las capitales de provincia en España. Y estos candidatos necesitan su tiempo para sentarse, porque además hay que tener en cuenta... ...que ahora, cuando volvamos a elecciones en Madrid, vamos a autonómicas y municipales. Ahí el peso de los alcaldes es enorme y por eso no creo que en un municipio de 200.000 habitantes... ...un candidato con seis meses pueda ser reconocido por el electorado, ¿no? Por eso creo que es importante que se haga esto pronto y por, bueno, por dar normalidad a una organización... ...que cuando han funcionado al unísono, tanto el grupo parlamentario como el gobierno, como el partido... ...ha cosechado los éxitos que todos recordamos, por ejemplo, de la etapa de Esperanza Aguirre. Esperanza Aguirre que llegó a los 72 escaños y va y dice Teodoro que aquello no fue bien. Pues con 72 escaños, si eso no le sirve bien, que venga Dios y lo vea. Pero es que hoy Esperanza Aguirre, que aparte, bueno, es Esperanza Aguirre la que crea realmente el modelo económico de éxito... ...que es la Comunidad de Madrid, que luego ha mantenido todos los gobiernos del PP, hay que decirlo... ...o han desmontado muy poco, no sustancian nada y usted todo lo contrario, ha vuelto al origen. Pero hoy hace una larga, larguísima entrevista, además con gran foto en portada. Ponerle trabas internas a Ayuso es ayudar a Sánchez. Y uno tiene la impresión de que mientras a usted le preocupa Sánchez, a Genova le preocupa a usted. Yo, vamos, lo que tengo claro, por encima de todo, y eso es algo que siempre quiero que quede, vamos, meridianamente... ...en la mente de todos, es que soy presidenta de la Comunidad de Madrid, que es lo más importante que voy a tener en mi vida política. No volveré a vivir algo semejante, porque el proyecto de Madrid es apasionante, no he conocido algo igual. Madrid es España y me voy a dedicar, por encima de cualquier otra cuestión, a mis responsabilidades de gobierno... ...porque para eso me acaban de votar recientemente y por una amplia mayoría. Entonces dedicaré todo siempre al servicio de la Comunidad de Madrid para todos los ciudadanos, porque al final cuando uno está al frente de la Administración es para todos. Pero evidentemente bajo el criterio de quien me ha dado la confianza, ¿no? No se puede visquear en política y estar todo el día teniendo el mensaje a ver si vamos echando votos para estar ahí eternamente. Yo creo en las carreras políticas que sean cortas, pero que sean explosivas, que sirvan para transformar, que sirvan para ayudar, que sirvan para renovar y para solucionar aquello que funciona mal. Eso es en lo que voy a estar centrada. Es lo más importante. Yo ya lo tengo, ya tengo el gobierno, pero sí que creo que si la organización te acompaña y está contigo al unísono, todo funciona muchísimo mejor. Y ahí el ejemplo de esperanza y de los resultados que ella ha cosechado. Hay una cuestión que digamos del sentido común. Por experiencia, se lo puedo decir porque llevo ya bastante tiempo en esto, no diga nunca lo de las carreras cortas. El último que lo dijo fue Aznar y aquello fue un desastre. O sea, no ponga puertas al campo porque la experiencia... Me gusta volar sin equipaje y pensar que esto es temporal, que no nos pertenece, que lo único que perdura al final es lo que has hecho y enredarte sin ser consciente de que has de irte y que no te puedes convertir en parte del problema. Es muy importante y siempre es como he vivido y como he afrontado la vida. Sin miedo a cambiar, sin miedo a perder, pero sin miedo a... Sobre todo lo que tengo miedo es el miedo a no tomar decisiones por ello o pensar que... Sobre todo lo que pienso es en el futuro, ¿no? Voy a estar el resto de mi vida siendo expresidenta. Quiero pensar que cuando eché la vista atrás conseguí que los momentos más difíciles para Madrid se convirtieron en una oportunidad para todos. Quiero que quede eso, ¿no? Y sentirme orgullosa de que intenté hacerlo todo lo mejor que pude. A partir de ahí, creo que en política es verdad, es cierto, no hay que hacer cábalas hacia adelante porque no está el futuro escrito nunca en ningún terreno, menos en este. Pero insisto que para mí eso es secundario. No tengo egos, no vine a la política para eso y desde luego tampoco esperaba nunca ser presidenta de la Comunidad de Madrid. Entonces empecé con 22 escaños cuando me nombraron candidata y a partir de ahí todo lo que he vivido es lo mejor de mi vida. Y ahí es verdad que estoy agradecida al Partido Popular porque es quien me ha dado esa oportunidad. Bueno, usted por si acaso hágame caso y no se ponga plazos. La cuestión de fondo. Antes usted planteaba, bueno, decimos dos años, ya casi son menos de dos años los que quedan para esas elecciones. ¿Qué puede pasar? Por cierto, ¿se va usted ahora a Estados Unidos que también tenía unas reuniones con grandes inversores norteamericanos, etcétera? ¿Y va a estar en el Congreso este, el aplausómetro que han puesto en Valencia para el Congreso de su partido? Desde luego las responsabilidades del gobierno están por encima de todo porque es lo suyo, ¿no? Estoy a esto. Y hace ya muchísimos meses que venimos preparando un viaje para ir a Estados Unidos, a Nueva York y a Washington para vernos con distintos organismos, entidades de todo tipo para promocionar Madrid, para hablarle al mundo hispano que es nuestro mejor potencial y nuestra mejor obra y este tipo de viajes con la complejidad que revisten y teniendo en cuenta además las medidas COVID, créame Federico, que esto viene organizándose desde hace muchísimo tiempo. Esto es un viaje que íbamos a haber realizado en verano, después lo hemos tenido que posponer. Hay una semana más perfecta ahí porque además no tengo plenos en la asamblea y también cuando me han dado a mí las fechas. Y los americanos en estas cuestiones son muy organizados. Lo sé, lo sé. Aquello es tremendo. Es más, como no vayas a su hora te detienen. Bueno, tremendo. Entonces, ahí es verdad que yo estoy un poco presa de una organización de mucho tiempo atrás. Si puedo llegar al Congreso acortando el viaje, quitándome algunas reuniones, etcétera, lo haré. A la convención, perdón. Y si no, pues lo lamentará, ¿no? Si no, lo que espero desde luego es que nadie piense que es un desaí de nadie porque es que eso es lo último que quisiera. O sea, es que no soy del PSOE. Esta es mi casa. Entonces, todo lo que hago luego pensando en a quién pertenezco. Bueno, en todo caso, hoy es un día para celebrar por usted en lo personal, para la Comunidad de Madrid y para España, porque yo creo que no hablan bien de España ni le dan un premio hace, pues no sé cuantísimo tiempo. Es que trato de acordarme, yo no sé, desde que acabó la reconquista, prácticamente nadie nos ha tenido en cuenta. Bueno, desde que se fue a Aznar. A mí lo que me parece magnífico es que la gente en Madrid o se acuesta muy tarde, se levanta muy pronto, pelea mucho, paga muchos impuestos, porque, oye, aún se pagan muchos, el nivel de vida es costosísimo. Siempre estamos con atascos, con prisas, con mucho, bueno, con la forma de vida que nos hemos dado Madrid, pero que, además, es una forma de vida plural, distinta, entretenida, donde suceden cosas. A mí me parece que es uno de los mejores lugares del mundo para venir absolutamente integradora, pacífico, no lo que intentaban de la izquierda, ¿no? Entonces, los ciudadanos en Madrid, los madrileños de todos los rincones del mundo, vivimos siempre de una manera determinada y no hemos sido conscientes hasta que nos hemos equiparado con otras regiones, con otras capitales, porque la pandemia se ha convertido como en un patio de vecinos, ha hecho que todos nos miremos unos a otros. Y, de repente, esta forma de vida que nos hemos dado los españoles en Madrid y ciudadanos de todo el mundo en Madrid, empieza a sonar y empieza a estar de moda. Y a la gente le sorprende que seamos capaces de, con una baja fiscalidad, con tanta libertad, tengamos una red de metro como la que tenemos, los hospitales que tenemos, elegir el colegio, vida nocturna. Esa forma de vida que nos hemos dado en Madrid, que no somos conscientes muchas veces. Y esto es lo que ahora, fuera, lo ven con admiración. Entonces, me encanta pensar que Madrid suena cada vez más y mejor fuera, que cada vez más ciudadanos dicen lo de, ¿qué suerte tienes porque vives en Madrid? Y el hecho de que la marca de España y de Madrid lleguen a Italia, como va a ir dentro de poco a Estados Unidos, me parece que es una oportunidad para todos y esto va a revertir en empresa, en empleos, en proyectos. Y me parece tan positivo que la verdad es que estoy muy contenta. Bueno, pues célebrelo, disfrútelo y no se preocupe. Si no llega al Congreso, Gandía sigue en su sitio. Bueno, vamos a ver si llegamos, que estaría muy bien darlo todo y conseguir estar ahí. Bueno, enhorabuena por la parte que le toca y nada, disfrute el día, que será un gran día. Muchísimas gracias, un abrazo a todos. Hasta luego. Bueno, pues así está el asunto. La verdad, no se puede hacer mejor ni que te traten peor, pero vamos a repasar. Yo creo que ya nos toca la República de los Tontos. Vamos a ver. En esa mañana de Federico, la República de los Tontos, con Santiago González. Eres tonto, muchacho, tú eres tonto. Bueno, Santiago González, muy buenos días. Muy buenos días, querido Federico. ¿Cómo ha sido este fin de semana siempre tan alocado, tan trabajoso, en ese censo que estás haciendo de la tontuna nacional? Pues ha sido prolijo, como todos. Mira, Willy Tolerdo abordaba en Twitter lo de la diada y con un comentario razonable. Si celebras una fiesta con 11 personas en tu casa, asaltan tu domicilio. Pero si atacan la Jefatura Superior de Policía de Barcelona, no mueven un dedo. A propósito del mismo asunto, Auguste Landmesser decía en ningún otro país del mundo, un ministro del Interior tolera que se asalte una comisaría. Pilar Diz, se trabajaba con rigor la analogía. Los mismos que crean un comité para los delitos de odio por una agresión inexistente son los que pasaron de largo cuando asesinaron a un señor por llevar unos tirantes con los colores de la bandera de España. Sí, señor, muy bien recordado. Traído, sí, señor. Ignacio de Palo repescaba el vistoso asunto del obispo de Solsona y decía, cuando pasen unas semanas y la pornógrafa satánica se percate de que eso que se pasea por su cocina no es un obispo pecador sino un parado cincuentón sin experiencia que solo provoca risa y pena le va a faltar calle para echar a correr. Eso está bien. Bien apreciado. Dice, mira, mientras dura la excitación de si alguna vez pudiéramos despertarnos juntos o sí, o no, o ya, o, a, a, o, pues muy bien, pero amigo, llega un momento en que lo has conseguido y entonces, ¿qué? Y entonces ya, pues sin hábito la cosa no es lo mismo. Pues no, porque pierde morbo, además ya al diablo no le interesa, al diablo no acude, no hay fuegos artificiales, no huele a fe. Eso es la cuestión. Bueno, ella tampoco es una jovencita, ella ya, en fin, es una madura dentro de sus exorcismos y sus cosas y la prosa, la prosa es atroz, la prosa es infernale. Ah, bueno, has leído, ¿eh? Bueno, leí los fragmentos que exhibió, que localizó y exhibió Arcadi y además he visto la portada, que es una portada pedófila del libro de ella, que es una, que se llama trilogía, trilogía, pero yo solo he visto una novela, a lo mejor es que el diablo ha escondido el resto y es una cosa, es una guarrada grotesca, es como de aprendiz de no sé cuántas sombras de Grey, ¿sabes? O sea, pero alguien que empieza y dice, ¿tú serías capaz de escribir, como la película esa de, ¿hacemos una porno? Pues hombre, podía intentarlo, dices Bebido, y luego haces el ridículo más atroz. Y luego sale lo que sale. Pues tal cual, tal cual, ¿eh? Bueno, Antonio Portero escribía en mi blog, Feliz diada, catalanes. Hoy celebramos el fin de la era feudal y la llegada de las luces y la razón a Barcelona. ¡Vivan los decretos de Nueva Planta! Bueno, ¿para Cataluña fueron la salvación? Hombre, ya lo creo. Así lo pagan, como de costumbre, o sea. Eso es. Bueno, Óscar Sancho, cantante de un grupo que se llama Lujuria, un nombre absolutamente incompatible con su aspecto, se preguntaba, ¿somos independientes? Sí. ¿Apoyamos los sindicatos de clase de izquierdas? Por supuesto. Apoyamos a los partidos de izquierdas, a todos, a todos los que luchen contra el fascismo. Era una especie de mesa redonda, de rock contra el fascismo. ¿Qué es eso de empujarnos entre nosotros? Ya hemos perdido una guerra, o no lo sabemos. Después intervino Fernando Madina, cantante de reincidentes. Nos vais a tener enfrente. Ganasteis una guerra. Hubo gente que se tuvo que ir, hubo gente que se quedó y que se cayó. Esta vez nos vais a tener que matar a todos. Hasta el último, porque mientras quede uno, aunque sea mi hija, no vais a pasar, hijos de puta. Esto no debe ser lo del delito de odio que tanto persigue el presidente. No, no, esto es el cariño a la humanidad. Esto es. Y luego vuelve a tomar la palabra Óscar Sancho. Tenemos el honor, porque es un honor de que nos acompañen aquí una diputada de Esquerra Republicana, María Daltas, que fue la que le gritó fascista a Macarena Olona en el Congreso, si te acuerdas. Sí, anda que... Que tienen presos políticos y esta sociedad de mierda recoge firmas para que no los saquen. Quiero que hable. Se oye entonces un visca cataluña yure. También está con nosotros, añade, seriñen vallé. Fíjate en figura. El sindicalista de los manteros. Exacto. Hombre, viva el delito. Entonces todos juntos levantan los puñitos y gritan, no pasarán, no pasarán. Claro, la policía municipal a cobrarles impuestos. No pasarán. Eso es. Así está esa tropa. Oye, pero qué colección, ¿eh? Qué colección. Bueno, Rosa Montero escribía en Twitter, la alucinante e increíble campaña contra Grande Marlaska demuestra justamente la homofobia de esta sociedad. Una homofobia creciente y muy preocupante. No, mujer, no te equivoques. Eso fue Dolores Delgado, que le llamaba maricón en sus charlas con Villarejo. Oye, que le han equivocado, le han dicho, no le han dicho a Rosa con lo que ha sido Rosa y no le han dicho que fue la fiscal general del Estado. Exacto, exacto. Y la hemos oído. Marlaska, maricón. Eso es. Además lo dice así, maricón. Y antes le pide permiso a su amo. Eso es. Hombre, es que es la que bebía de su copa, ¿te acuerdas? La que bebe de mi copa. Mi copa. Decía el chulo. Sí, sí. Mira, otro que también fue seminarista. A lo mejor le hizo un curso de exorcismo. ¿Sabes que fue seminarista, Garzón? Sí, 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 lo sabía. Eso explica algunos de sus pecados. No, algunos, ¿eh? Todos. No todos, no todos. A ver, ¿y tienes alguna joyita más? Sí, bueno, tengo una buena noticia. Bueno, dos. Ha muerto en su celda Abimael Guzmán, fundador de Sendero Luminoso, uno de los peores asesinos de nuestro tiempo. 70.000 peruanos fueron asesinados. Él, personalmente, ahora, fíjate que yo lo he seguido mucho esta historia, este verano, y es espeluznante como se está imponiendo el comunismo, porque no hace nada la gente que debería hacer algo para impedirlo. Bueno, hicieron una encuesta en la calle, a ver quién conocía a Abimael Guzmán. Prácticamente nadie de los jóvenes, pero cuando digo prácticamente es prácticamente, o sea, nadie. Sí, sí. Nadie. Igual que en España ha pasado con Miguel Ángel Blanco, con la ETA y tal. Y además ha sido lo mismo, ha sido lo que allí llaman los caviares, la izquierda caviar. Es decir, los niños pijos que tienen la justicia y la educación, los que se han encargado de que en Perú no conozcan nada de la mayor masacre de la historia de América. Así es. Que produjo este hijo de la perra de Satanás. Sí, sí. A mí me sale llamarle Abismael. Abismael. Y otra buena noticia ha sido que ha vuelto Gulliver para traernos uno de sus estupendos ovillejos. A ver. Muy acertado. Está en plena forma, ¿eh? Sí, sí, sí. Ha vuelto... Se conoce que el verano le ha sentado bien. Ha sentado, le ha sentado. Sí. Feli Suco, portavoz que fue de Ciudadanos en Cantabria, tuiteaba este fin de semana en la red. Y si me tatúo el precio del kilovatio en el glúteo, ¿el gobierno me hará caso? Oye, pero lo que veo muy bien es lo de Belisario. Sí, sí, sí. Bueno, es que... Qué debilidad tenemos por ella. Bueno, traía a mi blog Médica y Madre Marcando el Nivel y decía, la Médica y Madre, la MEMA, aunque era un caso realmente espeluznante y nos alegramos de que no haya sido real, desde Más Madrid pedimos prevenirlos para no estar espeluznados en el futuro. Bueno, ¿sabes? Se avecina, comenta Belisario, una floración de observatorios de hechos espeluznantes no reales con su correspondiente dotación presupuestaria, por supuesto. Bueno, has de saber que, lo sé si lo habrás visto ya, que precisamente esta semana el gobierno del odio y los idiotas que lo acompañan, los malvados sicarios mediáticos que hacen la ola y que critican. Es que MEMA criticó a Ayuso por no haber hecho nada para impedir lo que no sucedió. Lo que ya la acredita de, bueno, tonta hasta almorzar. Pero mira por dónde, no tiene más que bajarse a un pueblecito de Toledo que se llama Velada, porque ahí le han dado una paliza a un gay de Vox. Sí, pero eso no cuenta. Oye, ¿y Marlaska no ha ido a la radio a denunciarlo? Claro, porque a lo mejor fue él el que indicó. Y fue una tía, además, como la Boti, como la de Jimeno, la que empezó a insultarlo. Le llamó maricón, pierdes aceite. Pierdes aceite, sí, sí, sí. Y luego sus secuaces, no sé si encapuchados o borrachos simplemente, lo apalearon, lo patearon en el suelo. Lo ha denunciado. Por supuesto, Vox lo ha defendido, como siempre. Bien, oye, sobre esto, no ha habido una sola noticia entre las televisiones. Claro, pero lo que pasa es que no distingues bien, Federico, porque esto no se lo hacen en tanto que homosexual, que ahí tiene todo su respeto, se lo hacen en tanto que militante de Vox, que ahí se merece todo lo que le pase. Claro, claro, y aún le pasará siempre poco. Eso es. En fin. Bueno, pues muchísimas gracias y mañana vamos a ver... Será otro día. Eso seguro. Bueno, muchas gracias. Bueno, hasta mañana. Hasta mañana. Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Losantos. Silvia, ¿crees que habrán para la convención esta, el fervorín de Valencia que tendrá ya Biou el PP? Yo creo que habría que mandarles un tráiler bien cargadito. No sé si con uno podrán solucionar sus problemas. Eso sí, pero al menos hay que intentarlo. Hay que intentarlo, hay que intentarlo. Además, les vamos a enviar un producto que es 100% español. Es el primer sistema de regeneración celular de uso profesional para el hogar, con lo cual ahí un espacio tan grande. La Plaza de Toros de Valencia necesitan unos cuantios. Y van a notar mejoría en la síntesis de proteínas, en que va a aumentar la energía en las mitocondrias y facilitar la regeneración de tejidos. Esto les viene bien a las viejas glorias porque van a fomentar el retrasar el envejecimiento el máximo posible. Los que tengan problemas respiratorios también van a notar grandes mejorías como asma o alergias. Y los ronquidos, Federico. Yo lo de los ronquidos sabes que es mi parte favorita. ¿Cuántas parejas que parecían felices? ¿Cuántas parejas? Lo que ha hecho un ronquido. Bueno, uno detrás de otro, en realidad. Claro, claro. Mira, ¿por qué en cambio Isabel Pressler se casa continuamente? ¿O porque no ronca? ¿O tendrá Biou? Ah, a lo mejor se ha colaborado en la investigación asturiana de ese producto. Teléfono gratuito, Federico. 900-730-122. 900-730-122. Y como bien dices, es 100% asturiano, 100% español. Y está aquí Rubén, ya. Bueno, ya está, hombre. Pero bueno, es que estoy... Avance oyente. Es que he repasado... ¿Sabes que pudimos empatar heroicamente con el Fuenla? Que es un equipo temible, como visteis la temporada pasada. Y vimos nosotros también. Pero claro, estaba viendo el Sporting, lo veo disparado. En fin, bien. Bien. ¿Y los oyentes por dónde van a ir hoy? Pues no lo sabemos. Eso es lo que queremos preguntarle. ¿De qué quieren hablar? ¿Sobre la convención nacional? ¿Sobre la presencia de Ayuso? ¿No era Ayuso? ¿Va a ir Sarkozy? Oye. Sarkozy, lo que tiene que hacer es... ¿Pero si deberían detenerlo? Él fue el que organizó esa actividad delictiva que llaman Paris Saint-Germain, que es Qatar Saint-Germain. Pero si fue él, si eso lo organiza con Platini, el delincuente Platini, lo organizó Sarkozy. ¿Qué pasa? ¿Que ya se nos ha olvidado? ¿O es que a lo mejor no lo saben? O sea, Sarkozy está en los tribunales por corrupto y además por querer hundir y jorobar bastante a España. Él quería un equipo como el Madrid, que siempre admiró. Y como no lo tienen, ¿por qué no? Pues entonces se montó la del Qatar, el Qatar Saint-Germain. ¿Y lo de Libia? Exactamente. Que hasta Berlusconi se lo afea. Esperamos notas de audio, 648-9192-60. Y ahí nuestros oyentes pueden opinar. Eso sí, solo notas al WhatsApp, 648-9192-60. Y ahí pueden opinar de cualquier tema este fin de semana, de la Diada, de Isabel Díaz Ayuso, lo que quieran. Pues vamos allá. Es la mañana, es radio. Libertad Digital Televisión sigue creciendo. Ya puedes vernos en nuestras nuevas demarcaciones de Alcobendas. Alcalá de Henares, Fuenlabrada y Collado Villalba. Y por supuesto, en Madrid. Si aún no nos ve, resintonice su televisor y podrá disfrutar de todo nuestro contenido. Programas exclusivos, tertulias, cine, ocio. No lo dude, empiece a disfrutar de una televisión diferente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!